El Pleno de la Asamblea Nacional se ha convocado para mañana con el fin de resolver el futuro político de la Ministra de Gobierno, quien ha sido acusada de incumplir sus funciones por los hechos de octubre del 2019. Las bancadas empiezan a reunirse para tomar decisiones. Este martes a las 10 de la mañana, María Paula Romo deberá defenderse ante el Pleno de la Asamblea Nacional en el juicio político que se sigue en su contra. Tendrá tres horas para exponer sus descargos. Luego, los interpelantes tendrán dos horas para presentar las razones por las que iniciaron este proceso político que tiene que ver con los hechos ocurridos en octubre del 2019 y el uso de bombas lacrimógenas supuestamente caducadas. Para la destitución de Romo se necesitan 91 votos y por esa razón los bloques legislativos analizan el informe y mantienen reuniones de última hora para tomar una decisión. Los 31 miembros de la Revolución Ciudadana irán por la destitución. A ellos podrían sumarse seis de los 12 miembros de la bancada de integración nacional. Los otros seis esperan reunirse. Tenemos que revisar las pruebas de descargo que se presenten porque las tenemos claras, las de cargo que ya han sido evidenciadas. Los 16 asambleístas del PSC también tendrán su reunión. Aún nada está dicho para ellos, aunque algunos se inclinan a dar su voto para la destitución. No podemos dejar de un lado los hechos sucedidos en octubre. Creo por su lado aún no toma una decisión, pero algunos de sus miembros creen que la causal no es suficiente. Que se han usado bombas lacrimógenas caducadas. ¿Y qué se podía hacer entonces? Permitir que cometan más actos de vandalismo. Yo no sé cuál será el resultado. Lo que sí sé es que los vándalos incendiaron este canal, Teleamazonas. Y conozco también que quemaron la Contraloría. Conozco también que se tomaron la Asamblea Nacional. Alianza País, que también está próximo a reunirse, aún no define su posición de cara al juicio político. Lo mismo pasa con los independientes, que suman 26. Tienen que analizarse con objetividad. Y así, el escenario para este martes aún es incierto. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.